El mundo recibe, antes, se va de forma chica, me mando de aquí para, para no vernos más, no sé qué más me da, y no salgas un tiempo, pero al final tendré, para mi quina el corazón, y al triunfo de verdad, yo te amo, y yo te amo, yo te amo, yo soy tu esposa del mundo, tus labios que murieron, y me mando todo al fin, van a ser tu mar, mil cosas, y me mando a salir, y me escucho de aquí, ¡Gracias!